La Asamblea Legislativa lanzó un proyecto de animaciones digitales con el propósito de promover la educación cívica entre la ciudadanía, con especial enfoque a los niños y niñas en edad escolar. La serie de cuatro animaciones recogidas bajo el nombre Creciendo en Democracia tiene además el atractivo de contar con la participación de Museito y Museí, personajes del Museo de los Niños, quienes explican temas como la división de los poderes de la República, las funciones de la Asamblea Legislativa, las labores de los diputados y diputadas y de las comisiones. Carlos Felipe Molina García, quien funge como primer secretario del directorio, presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia y además es el diputado más joven de esta administración, comentó. Y quiero que ustedes salgan hoy de acá nada más con una meta muy clara. Un país se cambia con mucha gente buena haciendo cosas buenas. Un país ustedes lo cambian desde sus aulas, respetando a sus profesores, no copiando los exámenes, ayudándole a un adulto mayor, ayudándole al compañero al que le cueste alguna materia, siendo comprensivos porque cada uno de ustedes tiene habilidades distintas. Algunos de ustedes van a ser doctores, otros educadores, otros ingenieros, algunos presidentes, diputados, lo que ustedes quieran hacer. Uno les gusta jugar fútbol, a otros voleibol, a otros correr, pero lo que sea que más les guste, sean los mejores. Porque si ustedes son buenas personas, les va a ir siempre bien en la vida. Carla Granados Brenes, gerente general de la Asamblea Legislativa, destacó la importancia de la educación como arma de fortalecimiento de la democracia. Somos fieles creyentes, además de que construyendo, construir a través del ejemplo, como muestra de ello, hoy estamos lanzando este proyecto, que cuenta con una serie de animaciones que estrenamos con mucho orgullo. En la actividad de presentación participó la exdiputada, exprimera dama y presidenta honoraria de la Fundación del Museo de los Niños, Gloria Bejarano Almada, quien expresó. Yo felicito, de verdad, a quienes han tenido esta iniciativa, porque creo que es algo muy importante lo que ustedes están haciendo. Están llevando a nuestros niños esa formación que muchos pueblos han descuidado. Y que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de educarlos. No es solo creer que la democracia se las vamos a heredar, no. Tenemos que enseñarlos a que la cuiden como nos enseñaron a nosotros. Yo quiero agradecerles que hayan tocado la puerta del museo, porque ahí es un espacio donde todo es posible. La gerente de prensa institucional, Rocibel Barrantes Barrantes, sostuvo. En la Asamblea Legislativa se respeta la democracia y debemos educar a nuestros niños y jóvenes bajo ese valor. Queremos que ellos crezcan en un ambiente de respeto a la institucionalidad y su persona misma. Que tengan la oportunidad de opinar, participar y elegir a quienes dirijan la rienda del país. Esperamos que con este proyecto de redes sociales que transmitiremos a partir de hoy para la niñez, los más de 3.500 jóvenes, niños, niñas y las personas en general que nos visitan al año, se vayan con la esperanza en su corazón de que su futuro está asegurado si continuamos cuidando nuestra democracia. Las animaciones de Creciendo en Democracia estarán disponibles a través de las redes sociales de la Asamblea cada lunes del mes de septiembre, en donde siempre utiliza el usuario arroba asamblea.crc. Con este proyecto, la Asamblea Legislativa además estrena su cuenta de TikTok.